Hoy hablaremos de lo que en últimas fechas se supo de la serie y la película Green Lantern Corps. Esta rápida información según algunas páginas proviene de 4chan, así que tomarla como un rumor o una vaga fantasía para estas producciones no estaría mal. Así que aclarado esto comenzamos en el blog del cinéfilo. La ya mencionada filtración o teoría menciona que la serie se desarrollaría supuestamente en la misma continuidad que la película del Cuerpo de Linternas Verdes, que supuestamente estaría programada para llegar en el 2023. La primera temporada tal vez llegaría a finales de 2021 y llevaría dos líneas de tiempo que tendrán como base lo mostrado por Jeff Jones en el cómic Black's Night, dando inicio en la línea de tiempo del pasado que enfocará a Even Sur y a Tal Siniestro y también establecería los eventos que conllevaron la muerte del ya mencionado Even Sur. Por la parte de la línea actual estaría centrada en Jessica Cruz y Simon Bass, reclutados por el Cuerpo de Linternas Verdes. Respecto a Hal Jordan y John Stewart no aparecerían pero se haría referencia a ellos, ya que su historia se contaría en la película Green Lantern Corps, que estaría genial ver a Tom Cruise como un veterano Hal Jordan. Para la segunda temporada se planeaba conectar directamente con el filme haciendo que la línea de tiempo anterior muestre el entrenamiento de un joven Hal Jordan realizado por Siniestro, mientras que en la cinta se verían los inicios y entrenamiento de John Stewart por el experimentado Hal Jordan. También se llegó a decir que Kylo Way, Tomah Ray, Kat Matuy y Salak serían entrenadores del Cuerpo de Linternas Verdes y que los compañeros reclutados de Jessica y Simon incluirían a Bodica, Lyra, Steel, Green Man, Batsar y Aiza Motkol. También se llegó a decir que los guardianes estarían y que los Manhunters serían los villanos de la primera temporada. Ya para finalizar se llegó a especular que el personaje de Siniestro sería interpretado por Jude Law. Solo espero y que todo esto pueda ser realidad ya que sería algo estupendo ver la conexión entre la serie y la película de Green Lantern Corps. Espero y esta información te haya gustado y nos vemos en próximos videos aquí en el blog del cinéfilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!